El lado B de Salvador Allende, antisemita y homofóbico. El último libro del escritor argentino Nicolás Márquez revela el lado B del hombre que utilizó la democracia chilena para destruir los principios constitucionales básicos, por Marcelo Duclos para Pan Ampós. La historia oficial pinta a un Salvador Allende demócrata y a un Augusto Pinochet dictado. Sin embargo, el escritor argentino Nicolás Márquez propone una mirada diferente, a contramano de lo que se puede leer en cualquier lado. Él tilda desde el título de su último libro Allende como un dictador comunista. Ahora, si uno va a los hechos, el autor tiene un punto que no se puede pasar por alto si se pretende en un debate serio. Allende, en lugar de ser un demócrata, hizo uso de la herramienta democrática chilena para poner en marcha un proceso que destruyó los principios y garantías constitucionales. Con la minucia investigación y documentación que tiene acostumbrados a sus lectores, Márquez detalla la génesis del proceso electoral que llevó a referentes de la izquierda latinoamericana a la presidencia de Chile. Aunque no sean de masivo conocimiento, antes de 1970, cuando Allende firma el inútil papelito de respeto a las instituciones que la socialdemocracia le pide para convertirlo presidente desde el parlamento tras un ajustado resultado. El mandatario depuesto por Pinochet se cansó de mostrarse en favor del comunismo explícito y en contra de las instituciones democráticas. En un sinnúmero de oportunidades, Allende se había manifestado en favor de la lucha armada y de la aplicación ortodoxa del marxismo-leninismo. Incluso, luego de su llegada al poder, utilizó el Estado chileno para proteger y amparar a diversos guerrilleros que buscaban la revolución armada en el continente. Aunque todo esto no esté presente en los medios masivos de comunicación a la hora de debatir el legado de Allende, es fácilmente rastrable si uno se pone a buscar. Sin embargo, lo que deja por completo descolocado el pensamiento políticamente correcto que reivindica al demócrata de la justicia social y que pocas personas saben es el contenido nefasto y delirante de la tesis doctoral de la carrera de medicina del comunista que llegó a la presidencia de Chile. Es más, cuando estos datos se hicieron públicos por primera vez en un libro editado en España en 2005, los voceros del legado de Allende, incluyendo la fundación que lleva su nombre, acudieron sin éxito a la justicia para pedir la censura de un texto. que no hacía más que transcribir un documento histórico de autoría del mismo Salvador Allende, autoría entre comillas, porque como cuenta Márquez en su libro, el enemigo de la propiedad privada parece que también ignoraba la propiedad intelectual, ya que varios pasajes de su tesis fueron plagios del trabajo, también delirante del endocrinólogo fascista Nicola Pende y del fisionomista César Lombrouf. Jamás Maricón, además de sus tradicionales manifestaciones poco amables con las personas homosexuales, tan comunes y usuales en la izquierda de los años de la Guerra Fría, decía que de muchas cosas podía culpar lo menos de ser la horror y Maricón. Sus extraños aportes en el ámbito de la medicina eran dignos de comparación con la locura del nazismo. Su tesis, higiene mental y delincuencia, de 1933, propone tratamientos lesivos para los elementos problemáticos de la sociedad. Le hace alcohólicos, epilépticos, debiles mentales y homosexuales considerados para Allende enfermos orgánicos. ¿Qué proponía el joven médico para convertirlos en personas normales, que vales el timo o introducerles restos de testículos en el abdomen? Para el que tenga alguna duda sobre la veracidad de estas cuestiones, Marques recuerda que el libro Salvador Allende contra judíos, homosexuales y otros degenerados que la izquierda quiso censurar en Europa presenta fotografías del trabajo doctoral del médico comunista. A los que no proponía arreglarles la ciencia eran los judíos irrecuperables en su opinión. ¿Qué pensaba de ellos Salvador Allende? Que se trata de un pueblo caracterizado por determinar formas de delito. Estos serían la estafa, la falsedad, la calumnia y sobre todo, la usura. La dictadura comunista de Salvador Allende de Nicolás Marques es un libro fundamental para conocer el lado de una figura histórica, de la que se puede tener la opinión que uno quiera, pero para tenerla es necesario saber de lo que se habla.